27 hearts beat de la fiesta, o sea, yo lo que es entrar, no he vuelto a entrar de hecho, eh, espérate ASMR puro o sea, ya lo sabéis no he vuelto a entrar en la sala, no he vuelto a hacer nada que tenga que ver con YouTube así que nada, venimos de nuevo fuerte, vale, he estado días en cama literalmente, está malito, pero bueno venimos fuerte, ya sabéis lo que os mola a vosotros de verdad os digo que apoyéis al chaval que vamos a reaccionar hoy, es un chaval que yo tengo contacto con él me mola el tío, y básicamente por eso lo reacciono no sé, que sepáis que nunca son promos pagadas, si no ya sabéis que os lo digo como siempre así que de rutarda nos vamos con ella espero que os guste, luego seguramente venga otra reacción y queréis subir la de Lunai, la de Aventura que ha subido el videoclip, luego quiero subir otra de Mooncake, pero chicos entre estudios, vídeos vainas, que luego también están por ahí no me da tiempo a todo, vale así que por favor, decídmelo por Instagram vale, todas las reacciones que queráis me las decís por Instagram las reacciones que veas que están agotadas la reacción es que vea que están más botadas en plan del palo del boom, vale me la pedís por Instagram y veo, hostia me han pedido 5 personas estas pues estas son las que subo, vale así que nada, las cosas que queráis me las pedís por mi Instagram que están aquí abajo en la descripción y vámonos de rutarda con la reacción a Ibar Scolano, que seguro que está muy benarda vamos a verla, la base no es tuya, lo entiendo pero bueno, ya sabéis gente, copyright full, vámonos tus amigos me hablan de ti me dicen que me quieres volver a ver pero sabes que cuando me fui jure que no iba a volver a suceder la muerte me separó de ti pero tranquila que yo ya te olvidé eras diferente cuando te conocí espero que encuentres alguien con quien ser feliz no quiero que digas mi nombre y menos si no me quisiste era feliz sin tu cora y ahora soy un chico triste que bien se te da hacer estas vainas o sea se te da muy bien hacer el tema de de canciones SAZ o sea no sé, se te da bastante guay tío te curran los videoclips es que unimos eso con la edad que tenemos porque te lo digo que tienes la misma edad que yo el tema no unimos eso con la edad que tenemos y realmente me parece un temazo aunque yo esté de esta parte y tú de la otra pero realmente a mi me parece un madre que gallo a mi me parece un temón o sea así te lo digo o sea unimos todo tanto lo del videoclip como suena porque hay gente que realmente para grabación tienen problemillas ¿no? entonces uniendo toda esa vaina te salen temazos tío de verdad oh ya como como tus amigos me hablan de ti me dicen que me quieres volver a ver pero sabes que cuando me fui pude que no iba a volver a suceder la muerte me separó de ti pero tranquila que yo ya te olvidé eras diferente cuando te conocí espero que encuentres alguien con quien ser feliz yo le hubiera dado una vueltilla más al estribillo o sea le hubiera dado una vueltilla más al estribillo para que fuese en plan más pegadizo o sea es más pum más que se te quede que obviamente si yo la llego a escuchar 200 veces olvídate que se me va a quedar ese estribillo a muerte ¿no? pero hubiera buscado algo para que cuando sea la primera vez por ejemplo soy un chico de rato rollo sapo y que no se me quita hermano no se me quita entonces o como se diga ¿vale? porque es que a lo mejor ni me lo sé y lo digo mal pero literalmente cosas como esa de estribillos pegadizos por ejemplo a esta canción te hubiera dado una vuelta dos, tres más al estribillo y son cosas que pan se te hubiera quedado y literalmente no sé yo creo que con la otra lo has petado con esta irá igual o sea guay tío me molan me molan por ahora es que no te puedo decir falla aquí falla tal que le podías dar una vuelta más al estribillo sí que la ha sacado así de puta madre ya está aquí dice no te falles y se queda como en plan tío yo no he hecho nada ya 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 te haces bien feliz vale dos, tres, cuatro veces de escucharla se te queda te lo digo en serio pero ten en cuenta que también hay puñetadas canciones que la escuchas uno pan y dices quiero ese estribillo en mi mente ahora mismo como la de Sapo y depende de la persona también ¿no? porque depende de esas vainas pero por ejemplo a mí yo escucho esto una vez y digo uy peligro lo escucho dos y ya se me queda el estribillo seguro pero la de Sapo y es que se me quedó la primera tío así te lo digo también porque tienes en cuenta que este es un poquillo más largo este es un poquillo más como más con más flow ¿no? más vaina pero oye todo lo que sea más flow más vaina mejor Iván de Colano bueno pues nada oh te la sacaste nene te la sacaste de nuevo ¿por qué no? ¿por qué no? seguir sacándose de esa manera tan bruta ¿por qué no? ¿por qué no? de verdad muchísimas gracias por seguir sacando temas chavales recordad apoyar a este hombre si os ha muerto la canción si os muerto las canciones así rollo sad ¿vale? lo tenéis por aquí abajo en la descripción os recuerdo otra vez no es una promo pagada no es nada pagado os lo digo en serio yo los vídeos por ahora cuando tenga necesidad digo coño ¿vale? pero por ahora los puedo hacer todas las promos que me pidáis gratis ¿vale? a ver si sois colegas como Iván ¿no? que está con él hablando tal hemos entablado temas ¿no? pero si por ejemplo ya sabéis que tengo la sección de reaccionando a subs que no la hago es verdad chavales es verdad porque es que se me olvida literalmente me enviáis tantas que tengo todo lleno y tengo algunas colasadas y no puedo sacarlas por ahora no tengo tiempo de hacer reaccionando subs pero os lo prometo que algún día volverá os lo prometo que algún día volverá ¿reacciones así esporádicas? vale guay vale perfecto pero bueno aquí la cosa es ayudarse entre todos Iván me ha ayudado bastante a mí yo he ayudado bastante a Iván así que nada gente vamos compensados estamos ahí a muerte espero que os haya gustado la reacción si la votáis con un like le dais ahí fuerte la compartid os lo agradezco a muerte y nada nos vemos ahora en un próximo vídeo que subiré o no sé cuándo lo haré pero bueno que nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya gustado y compartidlo a muerte que realmente esta canción os emociona nos vemos gente chao